Hola amigos de la NFL en Español, yo soy Rubén Ibeas y esto es el plan de juego presentado por Game Pass. Los Steelers vienen de una derrota muy dura frente a los Cincinnati Bengals y este domingo juegan contra el número uno de la conferencia americana. Los Baltimore Ravens necesitan de una victoria porque otra derrota más les pondría en una situación algo complicada de cara a meterse en playoffs. La defensa de los Steelers necesita un buen partido y uno de sus jugadores, Mainka Fitzpatrick, es una de las bazas que cuenta Mike Tonlin para poder frenar el juego aéreo y terrestre de los Baltimore Ravens. En el plan de juego de esta semana os voy a hablar del safety de los Steelers, uno de los jugadores más versátiles de toda la liga. Comenzamos con situaciones de pase. Aquí vamos a ver a Fitzpatrick jugando con dos safeties profundos en split safety. Vamos a ver una de sus virtudes, la lectura del juego y cómo reacciona a lo que el quarterback hace. Se inicia el snap, el ataque de los Browns va a jugar con cuatro rutas verticales para atacar en profundo. Fitzpatrick va a estar leyendo en todo momento lo que hace Baker Mayfield, lo que hace el quarterback, cómo va moviendo sus ojos de un lado a otro del campo. Cuando se gira, cuando Baker Mayfield va a pasar a su tercera progresión, a la progresión sobre Jarvis Landry, Mainka Fitzpatrick, fijaros cómo reacciona, cómo salta a esa ruta, cómo va hacia el receptor y cómo juega duro para evitar lo que podría haber sido el catch de Landry y el primer down para los Browns. Fijaros cómo se aproxima, qué buen ángulo coge para contactar con el receptor, cómo llega muy duro y cómo consigue que no haya recepción. Pero el safety de los estiles también es capaz de jugar solo en la zona profunda, en coberturas con un solo safety ahí detrás, en la retaguardia de la defensa. Aquí, en una situación del pasado domingo frente a los Bengals, vamos a ver su rango, cómo también sigue la mirada del quarterback, cómo Joe Burrow en este caso va a estar mirando, fijando su vista en la ruta profunda del receptor de los Bengals y cómo Mainka Fitzpatrick vuelve a arrancar una décima de segundo antes que junto a ese rango que tiene, esa capacidad de cubrir campo, de cubrir césped, va a llegar al balón. El pase no es nada malo, pero la velocidad y el rango de Mainka Fitzpatrick le hace estar en el momento adecuado cuando el balón parecía que podía caer en las manos del receptor, convirtiendo esa intercepción. Fijaros cómo en todo momento está mirando el balón, cómo localiza el balón y cómo ajusta su carrera, cómo ajusta su camino para llegar al envío y para poder interceptar el pase de Joe Burrow. Fitzpatrick es uno de los jugadores, como os decía, más versátiles de la liga, capaz de estar alineado en casi cualquier sitio de la secundaria. Aquí lo vamos a tener jugando desde el slot, defendiendo a un wide receiver. Se va a iniciar el snap y él va a intentar llevar al wide receiver hacia la línea de banda, evitando que vaya hacia el centro, porque ahí no tiene ayuda ninguna. Y fijaros cómo persigue la ruta, cómo no cae en ese doble movimiento, cómo se mantiene pegado. Fijaros ante la finta, ante el stop del wide receiver, cómo él baja su centro de gravedad, no da ningún paso en falso, aguanta la ruta interior, localiza otra vez muy bien el balón y otra vez se interpone en un posible catch, jugando muy cerca del receptor, evitando que haya otro primer down y dándole versatilidad a la defensa, jugando en la zona profunda o también, como hemos visto ahora, jugando desde el slot. Pasamos ahora a las secuencias contra el juego terrestre. Vamos a ver de nuevo los instintos, cómo reconoce perfectamente lo que está pasando, cómo intuye hacia dónde va a ir este corredor y cómo reacciona muy explosivo de nuevo. Fijaros, la entrega de balón. Minecraft Fitzpatrick se está moviendo lateralmente para saber, para reconocer hacia dónde puede ir el corredor. Fijaros cómo siempre mantiene la vista en el balón, cómo no cae a ninguna finta ni de la línea ofensiva ni de ningún jugador que le pueda cambiar la perspectiva de la carrera. Y ahora la reacción hacia el exterior, cómo vuelve a jugar explosivo y cómo llega justo para detener al corredor. Otra secuencia de contra el juego terrestre, otra vez, ahora con Minecraft Fitzpatrick mostrando de nuevo su rango y su velocidad. Fijaros lo profundo que está en el inicio de la jugada. Hay una serie de movimientos después del snap en el backfield, jugadores cambiando de dirección. Pero Fitzpatrick no cae en el error, no lee mal, lee perfectamente quién es el portador de balón. Y fijaros con qué velocidad llega hasta él y cómo consigue el tackle. Pero quiero que veáis su lectura. Cómo reconoce los bloqueos, cómo no pierde nunca la perspectiva del balón y cómo coge un ángulo fantástico para evitar que en este caso Williams fuera capaz de ganar más yardas. Y por último, otra vez, otra vez jugando profundo, otra vez con mucha distancia desde la línea de scrimmage. Y otra vez que va a reaccionar a las mil maravillas. Y ahora en un tercer down corto. Vamos a ver cómo Fitzpatrick reacciona de nuevo, lee a la perfección la entrega del balón y cómo llega al exterior. Cómo llega a ese sitio donde no hay ningún defensor y termina el tackle. Muy explosivo. Acelera a las mil maravillas. Y fijaros, ahí tenéis, os señalo el tercer down. Dónde están los sticks. Y fijaros dónde hace el tackle. Qué duro y cómo consigue el cuarto down. Cómo consigue que el ataque no empiece otra secuencia de downs con un primer down por parte de los Bills. Minka Fitzpatrick es uno de las referencias de la defensa de los sticks. Es una defensa que necesita hacer un muy buen partido para llevarse la victoria frente al número uno de la conferencia americana. Los Baltimore Ravens. Que tampoco es que vengan de un gran partido, pero que en sus filas cuentan con mucho talento en ataque. Lamar Jackson, Mark Andrews, Marquise Brown, Russell, Bateman. Están jugadores de mucho talento y que van a poner en serios aprietos a la secundaria de los Steelers. Aquí es donde Minka Fitzpatrick debe dar un pasito hacia adelante para hacer que su equipo se lleve la victoria. Yo soy Rubén y veas, esto es el plan de juego presentado por Game Pass. Y volveremos a vernos en la semana 14. Adiós.